Buenos días, mi nombre es Rubén Rojo Mancillas. El nombre del proyecto es Restauración del Banco de Ostión, ubicado en Bahía Santa María. Este se encuentra en la Sindicatura de la Reforma del municipio de Angostura, en el estado de Sinaloa. La problemática que atiende este proyecto es la restauración del antiguo Banco de Ostión. Y con esta restauración, aumentar la calidad de agua que actualmente se encuentra contaminada en Bahía Santa María. El proyecto trata de sembrar 5 millones de ostras alrededor del antiguo arrecife, para que estas ostras vayan reproduciéndose y así automáticamente recoblando de manera natural. Los beneficiarios son cerca de 12 mil gentes que viven de la pesca en Bahía Santa María. Son comunidades marginales. Tenemos de organizaciones aliadas a TNC Internacional, Cian Mazatlán, Noroeste Sustentable de la Paz Baja California, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Semarnat. La fuente de financiamiento de nuestro proyecto es pública, varias empresas nos están apoyando. La estrategia de replicabilidad de este proyecto es 100%. Queremos empezar a replicarlo en todas las lagunas costeras contaminadas. El proyecto en dos años lo veo como un proyecto exitoso, a pesar de que económicamente es viable, es más viable ecológicamente. Muchas gracias.